Bueno, es momento de hablar de la durísima sanción que la Conmebol le puso a Boca luego de los incidentes ante Atlético Mineiro en Belo Horizonte, en Brasil, tras la escandalosa eliminación, por supuesto, de la actual Copa Libertadores de América, donde el VAR fue más protagonista de lo que debía. Se divide en dos partes, para dejar claro el panorama. La primera, económica. La segunda parte es deportiva. La primera, en cuanto al billete, Boca tiene que poner 235 mil dólares de multa por estar sancionado. Y en cuanto a la parte deportiva, creo que acá va a haber un dolor de cabeza para Sebastián Bataglia pensando en lo que viene, porque Cristian Pagón y Sebastián Villa, por ejemplo, seis partidos afuera de torneos Conmebol, Marcos Rojo 5, Carlos Izquierdo 4, el Pulpo Diego González 3 y Javier García, el arquero suplente, que fue operado de la rodilla en las últimas horas, estará dos partidos afuera. Además, el Chelo Delgado y Raúl Casini, integrantes del Consejo de Fútbol, no podrán asistir por dos años a ningún evento o a ningún estadio que regule algún partido de Conmebol. Por lo tanto, no podrán acompañar al equipo ni de local ni de visitante, ya sea en la Libertadores 20-22 y en la 20-23 o en la Sudamericana 22 o en la Sudamericana 20-23. Así que la sanción es demasiado, demasiado grave para Boca, es fuerte. No recuerdo por lo menos alguna sanción de este estilo por incidentes afuera del estadio y una opinión personal, no sé qué piensan ustedes, por eso también después nos gustaría en este caso que dejen su comentario acá abajo y dejen su parecer. Creo que la sanción es demasiado severa para Boca, lejos de avalar cualquier acto de violencia como los que ocurrieron en la zona de vestuarios del Mineirado de Brasil hace un par de meses largos. Digo, me parece que con alguna suspensión y una multa económica un poco más baja podría solucionarse, porque si tomamos en cuenta que a los árbitros del VAR o a los árbitros principales cuando se equivocan los paran uno o dos partidos, digo, acá hay jugadores que se van a perder toda una fase de grupos y no van a poder ni siquiera competir. Pero bueno, Conmebol lo decidió así, Boca tiene creo que seis días por delante a partir de hoy para apelar el fallo, para intentar reducir alguna sanción, pero la verdad que está difícil porque cuando Conmebol dice algo, por lo general se cumple en cuanto a términos de sanciones. Así que habrá que ver cómo sigue esta historia, pero el panorama es complicado para Boca. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, El Rincón de Planeta Boca, a darle like y bueno, por supuesto a dejar su opinión acerca de este tema tan delicado para el club.